¿Qué es la crisis financiera? En cuanto a la crisis financiera, hay dos temas fundamentales. Deuda, creo que el Gobierno central ha tomado una gran decisión en cuanto a hacer frente al pago de la deuda histórica y, bueno, pues por lo menos es un problema que se ha solucionado. Y el déficit. Me parece que el déficit, la palabra recorte, recorte, recorte y fundamentalmente en cuanto a salarios de profesionales y en cuanto a gasto farmacéutico es lo único que existe. Y yo, sin embargo, creo que hay que cambiar un poco esta situación y darnos cuenta que por debajo hay una crisis de gestión del modelo y para mí la palabra que hay que utilizar es la palabra reformas. Hay que darnos cuenta que hemos de aplicar una política de reformas y, puesto a decir y ser muy sintético, para mí hay dos palabras que hay que aplicar. Una o dos frases. Adelgazar la administración. Si en general la administración hay que adelgazarla, creo que en sanidad hemos de adelgazar esta administración y, desde luego, reordenar, desregular, adaptar lo que es la organización del sistema público que conocemos. Adelgazar para mí es cerrar camas en hospitales de agudos y concertarlas en la red social que existe. Adelgazar es que no todos hagamos lo mismo, como decía el consejero de Salud de Cataluña. Adelgazar es que nos permiten dar una solución a la triple vertiente de formar e informar al ciudadano, darle información al profesional para que sepa lo que está haciendo y el gestor pueda evaluar todo lo que se está haciendo. Adelgazar es que se pongan acuerdos hospitales para trabajar con una visión transversal y una visión en red. Adelgazar es contar con el sector privado para la gestión de infraestructuras y de tecnología y de la obsolescencia y la evolución de la tecnología. Y, luego, reordenar es reordenar elementos tan básicos como una nueva política de recursos humanos que dé satisfacción a los profesionales y vincule a lo que es la gestión de los recursos humanos y alinee a los intereses de la administración, que es conseguir buenos resultados en salud. Gracias.